Hey que tal gamers, yo soy Montik y hoy les traigo un nuevo tutorial para cambiar el nombre a las armas Probablemente sea un poco... decepcionante, probablemente sea un poco decepcionante este tutorial Ya que quizás no es lo que ustedes esperan, pero pues tenía que hacer este video también Es muy difícil, oh no, por dios, ayúdenme, estoy sufriendo, depresión, no Tenía que hacer este video, pues porque va de la mano con el de cambiar el nombre El de Android, pues ya pronto lo haré, solamente tengo que seguir checando algunas cositas más Último video del año, wow, que chingón, feliz año nuevo a todos, espero que se la pasen muy bien Y que coman mucho, 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 sí, claro, mucho, sí, hasta febrero, espero que sigan comiendo recalentado Pero bueno, como cambiar el nombre a tus armas Va a ser un tutorial decepcionante, sí, puede ser, puede ser Pero, digamos que te ahorras cositas Ahorita lo van a ver, no sé que tan de ayuda sea este tutorial Pero bueno, te puedes cambiar todos los nombres que quieras El problema radica en que algunas armas regresan a su estado normal No pude encontrar una forma para hacer que siempre se queden con ese nombre Salvo los archiobjetos Es decir, que si a un archiobjeto le pusiste, no sé, algún nombre Como por ejemplo, Discord No sé, a un arma le pusiste Discord Y no quieres, este, o ya no puedes cambiarle el nivel porque ya es nivel 40 Pues simplemente con ese tutorial vas a poder hacerlo Y ese nombre sí se queda Así que bueno, ¿qué vamos a usar? Pues vamos a usar nuestra herramienta para modificar el juego Hay que decirlo así, ¿por qué YouTube se enoja? Mira YouTube, esto es educativo Y de ninguna manera atenta a la seguridad de ningún usuario Igual te voy a meter un matizaje ¡Ay, por favor, no seas tan frágil! Bueno, vamos allá ¿Qué herramienta es? La herramienta es... Truco, este, en Jane Sí, sí, porque si decimos la palabra con C El video se va a la verga Ok, vamos a abrir el truco en Jane Pues para... Para hacer este... ¿Qué tienes que tener en cuenta? Te vas a Edit Te vas a Settings Te vas a... ¿Dónde era? ¿Scan Settings? ¿Qué era? Sí, escan Settings Y aquí tienes que tener... Vas a activar estas tres casillitas de acá El MemPrivate MemImage Y MemMap Preferencia, tenlo como yo lo tengo aquí Ya, perfecto ¿Qué vamos a hacer después? Pues ya abriste tu patapón Ya tiene que estar abierto Ya tienes que estar en la fragua En todo Y pues bueno Después de eso Nos vamos a la pantallita verde de aquí Y seleccionamos el juego Como ven es este de aquí El PPSSPP Open Vale Para esto vamos a tener que En Value Type Vamos a poner el String UTF-16 Lo vamos a marcar Y el Un Randomizer Ese lo vamos a poner Y la verdad es que sí A la verga Va a cargar Y listo Ya estamos listos para cambiar el nombre Bien Como ven Lo voy a... Voy a hacer la prueba Con... ¿Qué les parece? Tiene que ser con un Archeobjeto Ok Cosas a tener en cuenta El arma ya tiene que haber sido modificada Por lo menos alguna vez ¿A qué voy con esto? Que ya le debí saber cambiado el nombre Por lo menos una vez Ya debe tener un nombre puesto Por ejemplo Esta arma que no es un Archeobjeto Esa es otra Cepdata Esta Cepdata no es mía La encontré por ahí Había un tejesueños Ese que se llama Mamagüevo Porque pues... ¡Gracioso! Vamos a buscarle Y vamos a cambiarle el nombre Entonces nosotros ponemos Mamagüevo Tal cual First Scan Vamos a buscar Y como viste O como ves Ahí encontró seis Eh... Sí Ahí encontró seis Este... Seis datos Pues... Si no mal recuerdo Es hasta Seis caracteres Los que te deja Entonces pues... No, a ver cuánto le dejo aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Ok Creo que es hasta doce caracteres Entonces vamos a cambiar El primer valor Y vamos a ponerle Montico Dos Ok Ahí se cambió a Montico dos Vale Vamos a ver si se cambió Vamos a guardarlo Regresamos Montico dos Esta arma ya ha sido modificada Así que ya no debe haber problema Se debe quedar así Vamos a salir Vamos a volver a entrar Y veamos si funciona Y veamos si funciona Ahí está Como ven Se modificó el nombre No tuve que venir Y subirle Subirla de nivel A esta arma ¿Por qué? Porque pues anteriormente Ya había sido modificado el nombre Y digamos Te quedas sin Cachín Te quedas sin Este... Recursos Para poder subirla de nivel Y cambiarle el nombre O de hecho ya no se puede cambiar el nombre Creo Si de hecho ya no se puede cambiar el nombre O sea es decir Si ya le pusiste un nombre Por ejemplo Este que se llama Mamá huevo Y dices Ah porque le puse ese nombre Guacala Pues ahora puedes cambiarle el nombre Con este tutorial Uh si Montic Chingón Es que de verdad No entiendo Perdón Por la forma en la que estoy diciendo Este video Pero es Si Si ya no puedes cambiar el nombre Pues de esta forma podrías Siempre y cuando Esa arma ya le hayas cambiado El nombre anteriormente Porque si tu lo intentas hacer Con armas amarillas O con armas Este De color morado Si vas a poder Tal cual Le pones Carro infernal Vixauro Así en el Esta de aquí es más Cabeza de Garzapón Nosotros le vamos a dar Va a encontrar Eh El DC El nombre Vamos a cambiarlo A No se Montico 3 Montico 3 Garzapón Bueno pues Esto es porque tenemos que Obtener todos los Este Como todas las letras Vaya Pero bueno Supongamos que ahí le Le cambiamos el nombre ¿No? Entonces tú puedes jugar Tú puedes seguir jugando No hay problema No se le cambia el nombre Es más Puedes guardar Te vas a la pantalla De título Vuelves a cargar Tu partida Ahí le cargas otra vez Y Sigue teniendo El nombre que le cambiaste Pero Pero si tú digamos Terminaste tu sesión de juego Vuelves otro día Cargas este El juego Que estaba en español Tú dices Ah Voy a volver a jugar Un poquito más Porque quiero ser muy fuerte Y quiero ganar Los inversos Cargas tu caña salto Cargas tu partida Y que te encuentras Uy no Ya no es Montico 3 de gazapón No Ya Ya cambió Entonces Sirve Siempre y cuando El arma ya haya sido Modificada Por lo menos Una vez Y solamente Con armas Básicas Color negro O con armas encantadas Ya sea llameante Ya sea de fuerza Ya sea veneno Ya sea Este Divinidad Ya sea mega Ya sea resistencia Ya sea hielo Ya sea puntos de vida Ya sea peso Ya sea lo que sea En esa si funciona Menos en las Amarillas En las moradas Y en las verdes O sea las últimas Si puedes cambiárselo Pero si te vuelves Si vuelves a adentrar al juego Se va a tomar El nombre Que tenía Desde un principio Así que pues bueno chicos Eso sería todo Si hay alguien Que encuentra la forma Pues he de decirles Que esto no es baneable Porque es algo Visual Nada más No modificas Algún stat del arma Solamente modificas El nombre Y pues anda con Sin problemas Tú O sea Sin problemas Si te modificas El arma Si logras modificar El nombre De un arma morada Y se queda así Tú no te preocupes Es algo visual Es algo visual Solamente No representa una amenaza Para otros usuarios Así que pues bueno chicos Eso sería todo Que tengan un bonito Fin Este Fin de año Coman mucho Y no tomen mucho Si a huevo No sé Ya Esto es todo Bye Nos vemos Besitos Y no tomen mucho Y no tomen mucho